El consejero regional por la provincia de Guaura, ingeniero Marcel Palomino García Milla, participó como mediador en la primera mesa de diálogo sostenida entre el Centro Poblado Santa Rosalía, San José y Anexos y la empresa SN Power Chévez a pedido de los pobladores. En esta mesa de trabajo, los pobladores dieron a conocer el pliego de pedidos que están haciendo ante la empresa privada sobre electrificación, agua potable, alcantarillado y puestos de trabajo para los moradores de dicho sector. Razonablemente y como fecha civilizada, señores, señor ingeniero Abel Salazar, por favor, a su alta representación de Chévez haga usted llegar nuestra preocupación. Nosotros estamos manejando a nuestro pueblo para que no lleguemos más allá. Ya lo dijo el ingeniero Palomino, le agradecemos bastante su presencia y creo que con su presencia más adelante vamos a llegar a un buen término, pero también queremos que usted, como representante de Chévez, haga llegar a usted allá y trégalo a usted para las próximas reuniones algo ya concreto. En otro de los acuerdos, ambas partes se comprometieron a seguir con el diálogo en una próxima mesa de trabajo que se realizaría en 15 días para poder llegar a un acuerdo que beneficie tanto a la población como la empresa privada. La paz no significa venir a hacer convenios y entregarle tanto. La paz significa que nosotros mismos, dentro de nosotros, íbamos a hacer paz. Ayudarnos y favoreciendo a lo que más necesitan. A eso se puede decir, vamos a reflexionar, va a conversar con los demás en la compañía de Chévez y creo que va a llegar a usted y vamos a llegar a hacer un proyecto que va a ser bien beneficioso para todos nosotros. Yo creo que vamos a seguir conversando y las puertas van abiertas para seguir conversando. Asimismo, la población cuenta con un proyecto sobre electrificación para la zona, la cual será entregada a la empresa SN Power Chévez para su revisión. La idea es, sugiero que haya una próxima reunión para tener más claro lo que vamos a exigir para el primer evento. Y usted también para que usted va a proponer más o menos también lo que nosotros vamos a solicitar, si conviene. Porque en este momento leo tres cosas, y ustedes de repente dicen que la madre es muy alta, pero es lo que más o menos lo he escuchado. Y pienso que en la próxima deberíamos también consensual. El consejero regional, Marcial Palomino, por su parte se comprometió a seguir participando como mediador entre la población de Santa Rosalía, San José y Anexos y la empresa SN Power Chévez hasta concluir el tema y puedan llegar a un acuerdo. Yo sé que vamos a llegar a un entendimiento, débil, se invoca eso nada más. Yo margaría opinar de ustedes, sus fortalezas y también de la empresa privada. Les agradezco mi invitación y cuente con mi respaldo y mi apoyo de ustedes, como sociedad civil, como comunidad, como centro poblado, como productores. Y también obviamente haremos la mediación con la empresa privada. ¡Gracias!